Pueden apoyar acá, doña, ¿cómo se llama? Doña Araceli, miren esta, no la vamos a sacar de vuelta, solo así, es una rosadita, esto es para colgar así. Esto es un maletín similar a la que está ahí, miren, la que está acá, miren. Por si quieren, tienen de este color, ¿a cómo se cuesta? A cien, a cien totalmente, y si son ustedes de la aldea o donde sean, se las mandamos por cargo, las vamos a comprar. ¿También? Ajá, solo que es bajo depósito, esta es para colgar así, miren este color. Este está bien bonito, miren. Este es también para poner en la espalda, entonces, esos son los colores que hay, vean. Están muy bonitos, la verdad, vuelvo a escuchar ahí, por favor, miren, hay de diferentes diseños, colores, aprovechan la oferta, solo por hoy, más cuarenta de envío, ciento cuarenta, en cualquier parte del país. Doña Araceli, viendo ahí. Sí, porque aquí en la nueva hay una oficina de cargo, solo nos mandan el depósito, la dirección completa, el nombre, el número de teléfono, y la vamos a entregar ahí, le pagamos a Doña Araceli y se va. Se va, pues. Y se va. Y se marchó. Sí, entonces, ahí a las personas que nos quieran apoyar, pues amigos, gracias. Y pues hoy que venimos acá, les quisimos pasar visitando para poderles mostrar el emprendimiento de Doña Araceli y no, que no se ha quedado atrás, ¿verdad? Sí, bendito sea Dios, ahí, pues, no he dejado bajar la venta, ¿verdad? Más bien, como ustedes dan cuenta, en cada vez que han venido, han hallado. Incrementando. Diferente. Diferente. Ajá, algo diferente, sí. Ahí sí que gracias también a la persona que. Sí, gracias. Yo compré mi reloj. Ajá, que la ayudó desde un principio, ¿verdad? Y también le, que le mandó a comprar su, ¿cómo se llama? La perezosa de Juanito. Ajá, la perezosa de Juanito, de expensa y, pues, con su negocio, ¿verdad? Para que siguiera también. Y otras cositas que tal vez nosotros ya no nos enfocamos más, pero Doña Araceli también necesita también como un cambio de techo, ¿verdad? La otra vez nos pusimos así como a platicar eso, ¿verdad, con Freddy? Sí, pero, pues, igual a veces, este. Por el piso de su corredor. Ajá, ya no, ya no nos venimos, dijo. Ya está más peor, mi lámina, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, sí. Ya le entra más el agua. Ah, sí. En otro video vamos a mostrar sobre el techo y, pues, ahí, para las personas que nos quieran apoyar, también va a ser de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, yo creo que de una vez vamos a ir a, tal vez si les muestra el techo a las personas, cómo está. Nos vamos a ver. Para que los quieran apoyar, pues. Ajá. Entonces, vamos. Porque ahí está la casa de Araceli. Doña Araceli, lo que me gusta es que siempre mantiene bien limpio ustedes. Bien aseadito. Ajá. Miren cómo está. Ay, sí puede. Sí, ahí está más peor la lámina. Sí, las reglas de casa. Las reglas también están bien. Con aire nada aguanta. No, si viera, no sé qué día que pasó un gran aerazo, levantada, me hacía las láminas. Hoy no hay perritos aquí, dijo. Bien, pero como hay, por allá hay una vaca muerta, se fueron a comer. Sí, fue la gran pucha. Mira, ahí ya están aquí bastante comején y ya están viejitas también. Sí, el comején es una plaga que no se detiene. No. El comején es como el cáncer. Ajá. Aunque uno lo cepille, como lo cepille, siempre vuelve a subir otra vez. Sí. Como una guía. Ahí no se acaban esos animalitos. Sí. Ay Dios, aquí son chorros de agua, miren cuando llueve. Sí, me imagino. Debe caer mucha lluvia porque así se ve bastante perforada la lámina. Ahí se tiene un grato de lluvia. Bien gastada ustedes. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene su lámina, doña Rosel? Esta tiene como unos 12 años. Ay, ya tiene. Ya están viejitas. ¿De quién fue también que se cambió el techo, Freddy? Que estaba la... Doña María. De dos hemos cambiado ahorita. Ajá, de doña María, de doña Julián. Y también la de doña... Doña Laura. Ajá, doña Laura. ¿Y quién otro? Doña Marta. Doña Marta, algo así están los... Ah, doña Marta. Está más peor. Pero sí, o sea, hay unas láminas que están así. Sí, ustedes. Mire. Todo bien. Es como aquí, miren, son los diagos que cae, miren. Sí. Es más desde este lado. Ajá. Vamos a pasar un poquito. Cuidado ahí. ¿Cuál es la otra? Miren ustedes. Y los... Esos son pedazos de costales, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Porque no les solta el agua. Pero sí, ya se pudrieron ya. Ya no. Sí. No aguantan más. Y acá está rajada, ¿verdad, menina? Sí, ahí. Es de una vez se hizo. Ahí en el caerá, güey, tiene una vez... Es chorra, una vez, ¿verdad? Sí, no hay un humano que lo detenga. Ajá. Aquí cabal se echa de ver, ¿verdad? Ay, de verdad. Tienen cumazo, dijo. Cierto. Ajá, de una vez. Sí. Y los patófano otra vez vinieron a arreglarlo, ¿verdad? Medio arreglarlo, dijo, porque como no se logró comprar material, sino que solo a reconstruirlo. Cuando estaba en el beach. Ajá. Del otro lado. De Israel García. Del otro lado, señor Araceli, allá, ¿verdad? Cuando le clavamos y todo. Era el polletón. Ajá. ¿Por qué hizo? Hoy ha cambiado el polletón. ¿Verdad? Sí. Sí. Cuando se, hasta me quebraron los trastes. Sí. ¿Qué? Sí. La señora fue, ¿quién fue la que me mandó para, que me mandó usar un sarténón así? Ay, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo que me mandaron un sartén y unos vasos. También, ¿por qué le mandaron? Y unas cucharas y unas tenazas. Ajá. Yo no me acordaba de eso hasta ahorita que era así. Sí, es cierto, le mandaron, pero no me acuerdo quién fue también. Yo no me acuerdo también quién fue, pero... Pero sí se acuerda que se lo mandaron. Sí, yo le doy gracias a la señora también que me mandó. Hay una olla también. Ajá, me mandaron. Pero no se acuerda, es de este. Sí. ¿Cuándo? Sí. Pero qué leere de que, pues, va a seguir con su venta, pues. Sí, bendito sea Dios, mire aquí vamos, dijo. Y tiene bien aseadito acá, ¿verdad? Sí. Porque ahorita con la lluvia, ¿cómo cuesta? Cuesta. Y por los zancudos, también muchos zancudos. Muchos zancudos. Ajá. Hoy ya no hay necesidad que usted moje la tierra. Ya no. Cuando venían a la otra vez, usted era la que regaba, ¿verdad? Sí, mantenía regado en el verano. Sí, ya teníamos tiempo de no venir. Sí, ahorita ya teníamos tiempo. Bueno, tres meses, dos meses. Más. 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 Es que usted así, para el tiempo, ¿ve? Sí. Miren, ya vamos a terminar septiembre ya, poquito nos falta. Y como le, pues, la verdad, como ya nadie nos ha apoyado para tener cosas, ya no habíamos venido porque así nos da penita. Pero hoy venimos, aunque sea, en ayudarle a comprar cositas, también, que lo compré de su relojito. Carga la cartera, también. Sí, gracias. Va a pegar. Bueno. Te perdí la celeste que tenía. Sí, el estrés que salga. Que despido. O sea, yo voy a sacar su cartera. Te va a dar. Sí, a mí la madre va a cesar de esto. Sí, la que estaba diciendo, ya que se le perdió, era celeste, pero brillante. Es importante lo que va a hacer, ¿verdad? Pues sí. Que se burle, que se burle que yo cargo esto, pero le digo, mira, burlarte más. Bueno, que ya. Ahorita carga una Spongebia. Yo no sirvo, no actúe, no actúe, no actúe, nada. Pues sí. Y ahí. Es cierto usted. Burlarte más. Es que hay gente que no le gusta burlar, ¿sí? Sí. Pero te gusta burlar. Burlarte vas a burlar. Pero me voy a rir. No sé. No, solo es. ¿Y el otro muchacho ya nos siguió? Ya, no, con nosotros no hay otro. Ya va pasando como tres canales después de aquí. Dijo con la ya que no me cancó, ni dónde conguir. No sé. Ya no le detengo el tango. Solo dueña Araceli lo extrae. Yo no me cortaba. Ya ni me acordaban de mí. Ah, bien, me acuerdo. Ah, bien. De usted siempre nos acordamos, pues. Pero lo que pasa es de que, como decimos, a veces vamos a venir y no traemos algo. O sea, no traemos algo. Sí, casi siempre que visitamos los casos porque llevamos, ¿verdad, Freddy? Sí. O sea, las personas se han comunicado siempre. Pero aquí con Araceli siempre haremos y consumimos. Sí. Ajá. Cositas. Aunque sean dulces. Sí. Sí. Y galletas. Y mieles. Pero hoy sí. Y el guau. Juanito vaya que no siente, ¿verdad, el abullazón que tenemos aquí? Está bueno. Sí, porque antes allá está súper beciocita. Allá está bien. No se quiso deshacer doña... No, ahí la tengo. Señora Sely de su... Ahí la tengo. Estaba súper incómodo, ¿verdad? Sí. No le ayudaba nada eso. Un trozo le tenía. Ajá. Y bendito sea Dios que luego le mandaron súper besos. Y ahorita con esa se mantiene más tranquila. Ahí se mantiene bien tranquilo. Pero esa adentro la deja. Adentro, si no me la roban. Cambia de dueño. Ya que roban aquí, pues. Cambia de dueño. Le salen patas. Sí, le salen patas y manos. Yo le iba a decir, doña Sely, los pollos le decía que la otra vez nos dijo que se iba a matar un pollo. Ahí está el gallo. No, pero, ¿qué se hicieron? Los blancos. Aquellos que dijo, cuando vengan la otra vez y... Pero, ¿qué se hicieron? Se perdieron, se mataron, dijo. Se mataron, vendió, hasta que no perdió, los vendí. Los blancos le estaba esperando a ver si se habían chupado y se habían ido a chocar, dice. Cabal. No, yo dije... Se mataron. Pues ellos se mataron, o los mató, le digo yo. No, esas las vendí, ahorita que me enfermé. Piedra, qué grandes bayones llegaron. Está bueno, está bueno porque sirven. O sea, ya... Bueno, bien, pequeños. No, solo esas, ve. Ajá. Pone huevos y guardas gallitos. Ya pone. Ya. Son de esos que venden. Sí. Mi mamá creció una docena y media que yo le compré. Y se logran. Sí, se logran. Los costes llegaron así. Sí, con buen cuidado. Y bien patudos, va, Fred. Ajá. Ajá. Sí, bien gordos. Digo que tengo esa y... Pero también viera que depende de la suerte. ¿Verdad? No todos tienen suerte. A veces se les muere. Como lo compra uno pequeño, a veces se les muere. A veces se les muere. Yo logré ese y ese y una abada, pero la abada también... Mi mamá creció como 30, pues. Ajá, como 30. Porque ella tenía y los que yo le compré. Qué bendición, va. Ahí estuvimos comiendo. Sí, ahí estuvimos comiendo cabal. Mezaditos, ¿verdad? Sí, en caldo. Con limoncito. Ajá. Mira qué rico. Ay, para cuando quiera hacerlo así, ya le dimos tips. No me tiraste aquí molestando con Araceli. Ah, no, tengo que hacer. Ay, para que se alegre un su ratito. Yo vi que estaba triste. Digo, ya está, Araceli. Ya se dormía así, ¿verdad? Ajá. Sí, estaba viendo el teléfono. Yo sé que durmiendo estaba. No, estaba viendo el teléfono. Como hoy sí ya me regalaron uno. Un táctil. Sí, la muchacha de la que le ayudaba yo a vender. Ella me regaló un chiquito así, ¿verdad? Ajá, está bueno. Para hacer sus pedidos. Sí, que es cuando estén doradas, hasta los sigo a ustedes. Ah, vaya, güey. No le hemos visto. No dirá también saber dónde andan metidos si ya no me vinieron a visitar. No, digo, gracias a Dios que siempre todavía andan ahí, digo, luchando con los videos. Sí. Aquel día con una señora que estuvieron va a discutir algo así, una señora de Los Bings, que había llegado a grabar David, que no sé. Ay, ya me llega, doña. Y el Mario, no sé qué enfermedad tiene. Él no está malo de los pulmones. Ah. ¿Qué dijo que tenía? Anemia, creo yo. Ajá. ¿No es de los pulmones entonces? Ya lo mandé a Lix y no. Y tú, tenía, este, aparte que tenía, ¿cuál fue la otra enfermedad que dijo? La tuberculosis. La tuberculosis. Ah, eso es. Sí. Yo confundo eso. Ajá. Es de los pulmones. Pero no está malo, eh. Ya no me acuerdo de qué dijo. Pero va a estar malo. Ajá. Pero imagínense que por él decir eso, le caiga. Le caiga a usted, ay no, qué pecado. Tal vez son suposiciones que saca uno a veces. Sí. Me llega doña, así está pendiente, es lo que pasa. Cabal. Bueno, pues. Le nacía Tomás, ayú. Vaya, vaya, vaya. Tomás, le llevó pastel. Ah, sí, vay. Ya veis, aquí no traigo pastel, dice. Los vicos llegaron de madrugada también, ese video también lo vi. Ah, cuando fuimos a hacer lo del piso. No, la serenata. La serenata. Yo me sé qué está de madrugada en estos días. No. No, la serenata. Bueno, ustedes, entonces, así es como vamos a dejar el video. Pues, gracias por apoyarnos. Y, como les digo, si alguien nos quiere apoyar con un lío de láminas, estaría bien de 12. O con cualquier cosita ahí. Ajá. O costaneras, o tubos cuadrados, o cemento para el piso. Pues, estaría excelente también. Para que ya puedan tener, este, un, un techo más mejor. Y una casa. Exacto. Con mejores condiciones, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.